En medio de la enigmática sombra que proyecta Moscú, todos los ojos convergen, ahora en Minsk. La OTAN, tras desafiar a Rusia, apunta su mirada a un nuevo horizonte. La inquietante expansión en zonas conflictivas plantea una Europa al borde del conflicto. Tres naciones bálticas cierran filas, dispuestas a sellar su destino en las fronteras de Bielorrusia. La cercanía de Putin y Lukashenko despierta alarmas, mientras oscuros actores emergen. ¿Podrán estos países asegurar su frontera sin desatar un cataclismo económico? La seguridad y soberanía están en juego, mientras la sombra de Wagner se cierne. ¿Vladimir Putin responderá a esta movilización de tropas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Frente a la persistente impenetrabilidad de Moscú, la mirada ahora se posa sobre Minsk. Mientras la capacidad para enfrentar a la capital rusa parece desafiante, se observa un cambio de enfoque hacia otros horizontes. Stoltenberg, líder de la OTAN, busca maneras de dañar a Rusia ya por fuera de las fronteras ucranianas. La OTAN, en apariencia, busca expandir sus límites en zonas conflictivas, planteando la posibilidad de un conflicto que podría extenderse por toda Europa. En este contexto, Lituania, Letonia y Polonia han comunicado su disposición a cerrar completamente sus fronteras con Bielorrusia. La cercanía de Vladimir Putin y Lukashenko nunca generó tranquilidad en la OTAN. Estos países, junto con otros en la región báltica, están debatiendo activamente opciones para fortalecer las defensas en sus fronteras con Bielorrusia. Agne Bilotaite, ministra del Interior de Lituania, ha destacado que esta medida se encuentra en consideración a raíz del aumento de actividades e intentos de cruzar ilegalmente la frontera. La propuesta de cerrar herméticamente la frontera con Bielorrusia es solo uno de los escenarios, bajo evaluación. Bilotaite señala que esta decisión requiere un análisis cuidadoso debido a sus posibles implicaciones económicas y sociales en la región. No obstante, se prioriza la seguridad de los ciudadanos y la soberanía estatal. El foco de atención se centra en la crisis migratoria y la presencia en suelo bielorruso de alrededor de cinco miembros de la compañía militar privada Wagner, según fuentes extranjeras. Estos elementos contribuyen a la creciente tensión a lo largo de la frontera oriental de la OTAN con Bielorrusia. Polonia, en respuesta a la escalada de tensiones, está desplegando un número considerable de tropas en su frontera. Este movimiento es descrito por Polonia como una medida disuasoria y tiene lugar en un contexto de tensiones en aumento entre estos dos vecinos. Las raíces de estas tensiones pueden trazarse hasta las elecciones presidenciales del 2020, cuando Polonia comenzó a respaldar a la oposición Bielorrusia en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados. En el 2021, Bielorrusia implementó una política que permitió y estimuló el flujo de migrantes desde Medio Oriente y África a través de su frontera con Polonia. Este movimiento, visto como un esfuerzo coordinado con Rusia para generar inestabilidad en Europa, llevó a Polonia a construir un muro como medida de contención. La guerra de la OTAN en Ucrania ha exacerbado las tensiones. Polonia ha brindado apoyo a Ucrania en diversos ámbitos, incluyendo la acogida de refugiados. En contraste, Bielorrusia se ha alineado con Rusia en el conflicto, lo que ha llevado a Polonia a participar en las sanciones económicas impuestas a ambos países. La región posee una importancia estratégica de gran envergadura, debido a su papel crucial como frontera compartida por la OTAN y la Unión Europea. Es en este punto geográfico donde se despliegan las dinámicas que llevan a la región y a un estado de relevancia geopolítica. En particular, destaca el denominado Suwalki Gap, un tramo de 96 kilómetros, 60 millas, que une a Lituania, Letonia y Estonia, los tres estados bálticos, con el conjunto de la Alianza de la OTAN y la Unión Europea. Este estrecho corredor territorial no solo es una vía de comunicación vital, sino también un espacio que actúa como bisagra estratégica. En este intricado rompecabezas, la brecha de Suwalki adquiere relevancia, ya que no solo conecta naciones aliadas, sino que también actúa como divisor entre Bielorrusia y Kaliningradu, un enclave ruso fuertemente militarizado que carece de conexión terrestre directa con Rusia. La mirada vigilante de los analistas militares en Occidente ha estado anclada en este pasaje, viéndolo como un potencial punto crítico en cualquier posible confrontación entre la Federación Rusa y la Alianza de la OTAN. Las preocupaciones se centran en la posibilidad de que Rusia intente aprovechar esa apertura estratégica para aislar a los tres estados bálticos, lo que podría desencadenar una cadena de eventos de gran envergadura en la geopolítica europea. Para contrarrestar esta amenaza potencial, la región está resguardada con una fuerte presencia militar. Tropas y políticas estadounidenses resguardan el lado polaco de la frontera, mientras que del lado lituano, efectivos canadienses y alemanes contribuyen a la defensa y la seguridad de la región. Este despliegue de fuerzas demuestra la importancia que se concede a la preservación de la estabilidad en esta área, que no solo es un cruce geográfico, sino también un punto de encuentro entre intereses estratégicos y la necesidad de mantener la seguridad regional. Las autoridades bielorrusas y grupos afines al gobierno han establecido una entidad llamada Comando de la Fuerza Patriótica, que se ha convertido en una herramienta política utilizada por Minsk para transmitir su mensaje. En un discurso reciente dirigido a la nación polaca, este grupo afirmó que las políticas de Polonia están avivando las llamas de la confrontación con sus acciones y retórica, acusándolos de ser impulsados por un frenesí chauvinista. En el Frente Ruso se han presentado acusaciones en repetidas ocasiones desde Moscú, donde se sugiere que Polonia tiene la intención de anexar las regiones occidentales de Ucrania. Este discurso no es nuevo. Cuando comenzó la operación especial, las fronteras comenzaron a ponerse difusas para más de un estado. Adicionalmente, se ha afirmado que algunas armas nucleares de corto alcance han sido trasladadas por Moscú a Bielorrusia, ubicando así una presencia potencialmente amenazante en las cercanías de la frontera oriental de la OTAN. La presencia en Bielorrusia de miles de mercenarios rusos pertenecientes al grupo Wagner ha levantado preocupaciones considerables. En Polonia, informes recientes indican que estos mercenarios han participado en ejercicios cercanos de la frontera. El arresto de dos individuos rusos en Polonia, bajo cargos de propagar la ideología del grupo Wagner, ha agregado una nueva capa de tensión. Una encuesta realizada por el Centro de Encuestas IBRIS, revela que más de la mitad de los polacos encuestados consideran que la presencia de estos mercenarios rusos en Bielorrusia representan una amenaza. La semana pasada, dos helicópteros militares bielorrusos volaron a baja altitud sobre la localidad polaca de Bialouesa, en las proximidades de la frontera. Esta acción, descrita por Polonia como provocativa, ha elevado aún más las tensiones entre los dos países. Para la OTAN, las acciones recientes tanto en Bielorrusia como en Rusia han contribuido a una atmósfera de preocupación y confrontación en la región. Los discursos inflamatorios, las acusaciones infundadas y los movimientos militares han exacerbado las tensiones, aumentando incertidumbre en esta parte del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande